Autoridades nacionales y regionales inauguraron las nuevas dependencias de dos centros de negocios de Cercotec en Punta Arenas y Puerto Natales, con la presencia del ministro subrogante de Economía, Julio Pertusé, quien por estos días visita Magallanes. Instalaciones que, según explicó el subsecretario, se espera que sigan fomentando el desarrollo de las pymes para que éstas puedan dejar atrás los difíciles días ocasionados por la crisis sanitaria. Es uno de los centros de negocios que se une a una red de 62 centros de negocios a lo largo de todo el territorio nacional para poder apoyar a los emprendedores. El año pasado, producto de la pandemia, tuvimos un récord en la creación de empresas. Más de 140.000 empresas se constituyeron y esos emprendedores son los que están, son partícipes de la reactivación económica y tenemos que estar aquí en terreno apoyándolos. Y por eso celebro este tipo de iniciativas que están acá en la zona franca para poder darle un espacio para dar a conocer los distintos productos que estos emprendedores están sacando adelante. A nivel regional, son más de 1.600 emprendedores que han sido asesorados a través de los distintos centros de negocios de Cercotec, creándose de esta manera más de 300 empleos nuevos, lo que ha significado un aumento en el número de ventas de más de 3.600 millones de pesos. Respecto a la economía regional, el subsecretario nacional indicó que durante estos días ha hablado con distintos gremios para profundizar en las reales necesidades para potenciar el emprendimiento en Magallanes. Gracias.